Advertencia, en este video se presentan imágenes y secuencias reales que podrían afectar sus emociones. El pasado 13 de junio del año 2023, Adriana, un barco pesquero cargado con más de 700 inmigrantes, alimenta las dudas sobre el papel de las autoridades griegas. Fue un trágico suceso ocurrido en el mar Jónico, en las aguas del sur de Grecia. El alto contraste de dos historias vividas en tan solo unos días, la cápsula Titán y el barco pesquero Adriana. Por un lado, una búsqueda desesperada con lo último en tecnología de varios países, al rescate de cinco personas, que en un exclusivo turismo a los restos del Titanic. Frente al trágico abandono ocurrido en el mar Mediterráneo de cientos de inmigrantes, que a la actualidad no se han podido rescatar los cuerpos de la inmensa mayoría de ellos. En solo unos días, se vivieron dos crisis que acontecieron en el mar, y han conmocionado a la opinión pública internacional. La dramática búsqueda de los desaparecidos en el sumergible Titán cuando realizaban una excursión a los restos del hundido Titanic y la tragedia del barco pesquero Adriana, en el que pueden haber muerto cerca de 600 inmigrantes cuando trataban de llegar a Europa. La primer tragedia, ocupando portadas de diarios, abundante tiempo en los medios de todo el mundo. Pero la segunda tragedia, fue destacada durante solo unos días. Sumado a la baja difusión en los medios de comunicación, que ya casi se ha olvidado para la mayoría. En estas dos tragedias se observó un alto contraste, y fue muy evidente. La riqueza de cinco millonarios. Frente a la pobreza de los inmigrantes que lo arriesgaban todo en busca de un mejor futuro, se diferenciaron en la atención, en los medios técnicos y los recursos humanos dedicados a cada caso en particular. La información puntual sobre la búsqueda en el Atlántico Norte y las dudas todavía sin resolver sobre lo sucedido en el mar Jónico. En el caso del barco pesquero Adriana, no resultó muy claro cuántas personas iban a bordo, aunque no se descartó que llevaba muchas más personas de las que tenía su capacidad. Siendo aproximadamente alrededor de unos 750 inmigrantes, y la mitad de origen pakistaní, un país que se encuentra sufriendo una gran crisis económica donde se ven afectados en la obtención de los alimentos básicos. A diferencia del barco pesquero. En la catástrofe titán todos tenían reconocidos nombres, y de impacto mediático. Los inmigrantes de orígenes pakistán, siria, afganistán, egipto y los territorios palestinos, del mar Jónico. Tenían motivos muy diferentes para realizar este viaje, asociados a los problemas económicos y políticos de sus países. En el caso del barco Adriana, una embarcación singular, pero con un estado muy precario. Atravesaba aguas superficiales, y conocidas, también cruzada a diario por muchos otros barcos. Para el viaje que realizaba no era necesario un diseño especial. Pero al menos necesitaba de un buen motor y el combustible para poder hacer los mil kilómetros. Recordemos el inicio de cada viaje. La expedición al Titanic, partió el día 16 de junio desde San Juan de Terranova, una floreciente ciudad de Canadá. El barco Adriana, partió el día 10 de junio desde Tobruk, Libia, un país convertido en base de operaciones de la inmigración irregular, dada la situación de inestabilidad en la que está asumido desde la guerra apoyada por la OTAN. El destino del barco era llegar a Italia. Las primeras señales de alertas, en el caso del barco Adriana, el primer aviso, indicando una posible situación de peligro, del barco Adriana, llegó a los guardacostas griegos, y al sistema europeo Frontex el día 13 de junio a las 10 horas. Pero, las autoridades griegas, aseguran que les ofrecieron ayuda, y la misma. Fue rechazada por ellos. Durante esa tarde, se aproximaron a ellos, algunos barcos mercantes, el último fue sobre las 20 horas, se dice que su ayuda, también fue rechazada. Llegada la oscuridad de la noche, se acercó una patrulla marina de la guardia costera griega, donde comprobó. Y pudo visualizar la gran masificación de personas, dentro del pesquero, y realizó la entrega de agua y alimentos. Pero nuevamente, la ayuda fue rechazada, aún ante las señales de intranquilidad, angustia y aparente estado de naufragio del barco. Pero, ya a partir de ese punto. En la medianoche, del día 14 de junio, o sea, 14 horas después de la primera alerta, la versión conocida por las autoridades griegas, es puesta en dudas, por algunos sobrevivientes, y nuevamente por las investigaciones periodísticas. Pero, la versión griega, asegura que desde el mando del barco, insistían en que iban a seguir hasta Italia, y que el barco se encontraba en condiciones de seguir avanzando. La guardia costera, se limitó a escoltarlos. A las 0 horas, con 40 minutos, recibían la información de que el motor del barco, se encontraba parado, y que por primera vez, desde el Adriana, se pidió la ayuda, y que a posterior se hundió, y en cuestión de unos minutos, luego se supo, que el capitán ya había abandonado el barco. Pero, parte de la investigación periodística, algunos de los sobrevivientes han dicho, que los guardacostas no se limitaron a escoltar el barco, sino, que intentaron remolcarlo, y que por esa maniobra, se precipitó el vuelco, y el hundimiento de la Adriana. Luego, otra investigación periodística ha puesto en dudas, revelando que solo pasaron algunos minutos, desde que el motor dejó de funcionar, hasta que se produjo el hundimiento. Los datos de geolocalización del barco Adriana, indican que, estuvieron detenidos al menos, unas 7 horas. Conjuntamente, son esas horas en las que Grecia, asegura que el barco, continuaba su trayecto. Avanzando hacia su punto de llegada, Italia, y que estaba a la vista, que no debían intervenir. Ya te has preguntado, ¿Dónde se encuentra el Titán y el barco Adriana? Dos tragedias con algunas similitudes. No se sabe con exactitud, pero, la profundidad a la que se pueden encontrar ambas embarcaciones es algo similar. El Titán ya se calculó, a unos 4.000 metros de profundidad cerca del Pesio Titanic. ¿Dónde se hundió el barco Adriana, frente a la costa de Pilos, en la península del Peloponeso, la profundidad del mar sitúa de 4.000 a 5.000 metros de profundidad? ¿Tú crees que alguna tecnología lo investigará? Sobre el despliegue de los medios, el esfuerzo solo duró un día, no fue un despliegue tecnológico comparable al de Titán. Del naufragio, se rescataron en ese mismo día a 104 personas. Dedicaron más a los sobrevivientes, y luego se suspendió la búsqueda, según los medios periodísticos. Desde la ONU reclaman una investigación, puede haber en el mar todavía unos 500 desaparecidos. Se dio lugar a muchas incógnitas. Luego una investigación periodística, reveló en su diario públicamente, que contaron algunos sobrevivientes, que a los pakistaníes, a las mujeres y a los niños más de 100 menores, les impedían su vida a la cubierta del barco, donde las posibilidades de salvarse eran mucho mayor, y se los mantuvo en las bodegas del barco Adriana. Luego los medios, confirmaron que no hubo sobrevivientes mujeres y niños. Solo salvaron sus vidas hombres jóvenes y adultos. Pakistán informó solo el deceso de casi unos 300 de sus compatriotas. Las medidas de seguridad que poseía el barco, nadie en absoluto podía acceder a un chaleco salvavidas. Respecto a responsabilidades de la tragedia. Para el día 16 de junio, iniciaron arrestos por la tragedia ocurrida en Grecia. Siendo unas 9 personas en el país heleno y 10 personas en Pakistán. Grecia aplicó un cerrojo informativo. Los sobrevivientes se encontraban custodiados, dificultando que accedan a ellos los periodistas. Pero, este tipo de tragedias se repiten todas las semanas en el mar. Son distintas las historias y sus números de fallecidos. Para el día miércoles, a unos 150 kilómetros de Canarias, se conocía el naufragio de otro bote inflable con alrededor de unas 60 personas a bordo. Según la señora Elena Maleno Garzón, quien es, defensora de derechos humanos. Periodista, escritora e investigadora hispano-marroquí, especialista en migraciones y trata de seres humanos, de caminando fronteras, estuvieron cerca de 12 horas pidiendo auxilio. Ya, la mitad de las personas a bordo están desaparecidas. Entre los rescatados una niña pequeña de entre 5 y 8 años. Incluso el día anterior, la noticia en Lanzarote era, el deceso de una mujer embarazada a bordo de otra embarcación de construcciones muy precarias. En la historia del sumergible Titán, se mantuvieron siempre las esperanzas. El suspenso, aferrados a unos ruidos que eran imposibles de interpretar. Pero las esperanzas del barco Adriana, esas esperanzas de sobrevivir siempre están sin detectar, siendo que éstas ya vienen naufragando desde mucho antes. ¿Qué necesitan? El suspenso, se mantuvieron siempre los rescatados. El suficientes en la historia del primer, el aspecto de la historia de la historia de la historia de la historia, No baby, no? Ok, mujeres, no. Yes? Yes, mujeres? Women zero. No baby. Esperamos que este video, realizado con material de medios públicos, te haya sido de utilidad. Los fines son educativos e informativos. Si te gustó, dale like y si gusta suscríbete. Muchas gracias.